La Nube está soltera Una palomita y en contra estaba solita Se miraba triste, un poco ferma, un poco herida Le pide comer y le curé yo sus heridas No me importó nada, yo quería verla bonita Yo morí, es la palomita Pero una mañana al despertar la palomita Levantó su vuelo y me llegó una gran herida Solo algunas letras me dejó en una cartita Espero y me perdones por llegar a esta pelita Pero otra, dijo mi niño Y me llevó Polo, polo se fue Polo, polo se fue Polo, polo se fue Polo, polo se fue Se marchó la palomita Y me dejó Polo, polo se fue Polo, polo se fue Polo, polo se fue Polo, polo se fue Se marchó la palomita Y me dejó Polo, polo se fue 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 La palomita Y me dejó Polo, polo Se fue Polo, polo Se fue Polo, polo Se fue Polo, polo Se fue Se marchó La palomita Y me dejó La nueva Esta soltera La palomita La palomita La palomita La palomita